Si quieres modificar una cita, lo primero que debes hacer es seleccionarla. Verás que inmediatamente queda sombreada. A continuación, solo debes hacer clic en Add Edit Citation y ya podrás introducir los cambios pertinentes. Puedes utilizar esta opción para añadir, por ejemplo, una página a la cita o bien para suprimir el autor en caso de que su nombre ya forme parte del texto de tu trabajo.